...figuras del tango de hoy, que se junta el señor Dumas, el señor Chiqui Pereira y el señor del Solar para cantarle a Mona Maris Cuesta Bajo. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuantas veces he gozada, una lágrima azorada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como varias que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego solo quiero que comparezca el valor que le presenta el coraje de querer. Venga, para mí la vida entera, como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión, sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta Bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas solo las puedo arrancar. ¿Qué pasa, qué pasa? Que el tiempo me dijo que solo mi perro va a volver. ¡Gracias!